Hola, un saludo a todos, espero que se encuentren bien. Aquí les traigo un nuevo video. En este video les voy a mostrar este líquido. Este líquido lo vamos a usar para esas manchas que se hacen en las ventanas, en las paredes, cuando tenemos el sistema de irrigación, el sistema que le echa agua a las matas automáticamente, pero debido al pozo, por lo menos aquí en donde yo vivo y en muchos lugares de aquí, principalmente en la Florida, mancha las paredes, esa agua tiene una sustancia que mancha las paredes. Entonces, con este químico que les estoy enseñando, vamos a eliminar todo eso y en cuestiones de 10 minutos o menos, quede 10 minutos, en 3 minutos posiblemente van a ver el video de todas maneras, como se empieza a caer poco a poco. Por lo menos no tienen que echarle cloro ni nada de esas cosas, con esto lo van a ver que se va a caer rápido. Sí les recomiendo que usen máscara, que se protejan, que no respiren, que no lo toquen con las manos tampoco, que vayan usando guantes, porque como quiera que sea es un químico. Y ahí en las especificaciones te dice que tienes que tener alejado de los niños. Te especifican varias cosas, entonces es un galón, pero está bueno. Sí te va a resolver bastante. No se lo pongan en los carros, por si acaso, porque hay muchas personas que la he visto también que se le están manchando los carros. Y no voy a hacer que le pongan ese, yo no lo he probado todavía en carros, solamente lo he probado en las paredes. Sí lo probé en un generador de metal que está pintado y no le quito la pintura, sino que le quito el líquido. Quiere decir que puede ser que a los carros tampoco le pase nada, pero con mucho cuidado lo echan en un solo lugar nada más para probar a ver. Pero es bueno, es bueno. Esto lo pueden conseguir por internet también todo. Pueden ir a Amazon, a Ebay, puede ser que también lo consigan. Y puede ser que en alguna tienda como Home Depot también lo consigan. A lo mejor tiene otro tipo de nombre, pero... O pueden ir a un supply de Sprinkers, de la parte de los Sprinkers de las casas. Ahí es donde más, pero todo el mundo no tiene Sprinkers en las casas. Entonces yo le digo como sistema de irrigación, para más o menos que lo entiendan o lo que le echa agua a las matas. Vamos a enseñarle cómo trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!